...fechas, cumpleaños, segundo apellido, número de hijo... ...fecha, última regla... ...fecha, exacto, el fuerte... ...perdón, perdón... ...tú no lo sabes... ...tienes que saber el fuerte, es así levo loco, tienes que saberlo... ...oye, cultura general... ...pero todo el rato... ...quiero decir algo, caricia... ...sergiorojas, arroba sergiorojas, 56 es tu Twitter... ...sí, mi Twitter... ...tu Twitter... ...dice, ¿tienes 56 años? ...o naciste en 56... ...o naciste en 56... ...y que es 56 en tu vida... ...o una posición sensual... ...a una posición nueva que algún día se las contaré... ...bueno, dice... ...aunque, porque tú eres bien cuático para hablar... ...cuando estarán en portada, grita y te paras... ...dice, aunque muchos faranduleros me odien... ...no importa porque no me odian a mí... ...sino verse desenmascarados por mis dichos... ...a ver, ¿quién te odia y por qué? ...no, yo creo que la pregunta es... ...¿quién no me odia? ...yo creo que ahí deberían como... ...¿quién no te odia? ¿Lo haces a propósito? ...no, mi mamá dicen que no me odia... ...no lo sé, a veces lo hace... ...a veces lo hace... ...no, yo creo que lo hace finalmente... ...porque claro, se ven como desenmascarados... ...uno de repente dice las cosas que el resto no se atreve... ...la verdad es que yo no tengo ningún compromiso... ...ni comercial, ni económico con nadie... ...tampoco soy pariente de nadie... ...entonces en ese sentido... ...si se enojan tienen doble problema... ...enojarse y desenojarse... ...ya, pero el asunto es... ...en estos siete años de trayectoria que tiene como opinólogo farandulero... ...ponte la mano en el corazón... ...no tengo corazón... ...no tienes corazón... ...pontela en el estómago... ...eso tengo, eso tengo... ...en el estómago tengo... ...¿cómo está tu colo? ...en el culo... ...sí, a veces me da como una punta... ...me da una punta... ...monte la mano en el colo y dinos... ...en alguna oportunidad... ...exagerado... ...inventado... ...adornado... ...distorsionado... ...o alterado... ...alguna información farandulera que te haya tocado... ...no, la cuento con emoción... ...eso que es distinto... ...porque de fondo... ...cuata... ...claro, tiene que ver con eso... ...porque imagínate yo dijera, no sé... ...me peleé una vez con Raquel Arlanduña... ...no, me peleé una vez... ...y se paró delante mío y me encaró... ...yo creo que es como todo... ...como uno le cuenta la historia a los niños... ...es parte de tu ser... ...un poco ser así como histriónico... ...es convertido... ...o sea, es como... ...yo creo que así hay que contar la historia... ...es como el cuento de la caperucita del lobo... ...el lobo la agarró, la tiró al piso... ...no sé, como que... ...botó las cosas del escritorio y le subió la falda... ...oye, una pregunta... ...¿qué te dice tu mamá con respecto a toda esta situación? ...yo estoy muy preocupada porque nos llegó un mail de tu madre... ...estás preocupada por la situación... ...que ella está viviendo... ...que echas...